Si estás aquí, seguramente es porque tienes dolores musculares en las articulaciones, en los tendones y quizás dices, ¿qué es esto de la movilidad? ¿Por qué se habla tanto y por qué es tan importante? Pues generalmente si tienes un dolor musculoesquelético, puede ser o a que te has dado un golpe o a que tienes algún problema médico, algún problema interno, y si no, lo más probable es que sea un tema mecánico. Que es lo que solemos tener la mayoría. Ese dolor de espalda, los lumbares, dolor cervical. Y esta es la forma que tiene tu cuerpo de decirte que algo no está bien, que algo no estás haciendo bien. Generalmente puede ser porque o te estás moviendo incorrectamente o estás en una posición incorrecta, ¿no? Por ejemplo, estar sentado o estar de pie. O estás lesionado o también tienes zonas rígidas, tensas o que tienen limitaciones. Vale, y ahora que ya sabemos todo esto, ¿cómo podemos utilizar la movilidad para mejorar y reducir el dolor? Pues puedes empezar por la guía que te recomienda Kelly Starrett. Es uno de los mayores expertos en movilidad. Y simplemente son cuatro puntos. Lo primero es, si algo no está en el sitio correcto, colócalo en su sitio. Por ejemplo, si tenemos la cabeza echada hacia adelante, pues por la cabeza normal. O si tienes los hombros echados hacia adelante, como ahora los tenemos muchos, pues vuélvelos hacia atrás. Lo segundo, si algo no se mueve, movilízalo. Es decir, si ves que tu cuello, por ejemplo, no se mueve suficientemente bien, pues movilízalo. ¿Vale? Sencillo. El tercero, donde tengas ese dolor, pues moviliza esa zona. Moviliza esa zona para que las fibras se suelten, ¿vale? La fascia se vaya quedando todavía más flexible. Y el cuarto es, trabaja por encima, por abajo y alrededor de toda la zona de dolor. ¿Vale? No solo en ese punto. Porque muchas veces, donde tenemos dolor, no es el punto donde se origina ese dolor, o ese punto gatillo. Por eso, sin tener mucha idea de anatomía, de fisiología, simplemente sabiendo que tienes que trabajar la zona que te duele y la zona alrededor, por encima y por abajo, también por delante y por detrás, ya lo tienes. Sencillo. Pues utiliza estas técnicas para mejorar tu movilidad. Ahora. Bueno.